muy buenas amigos qué tal estáis usuarios de playstation 2 que me reclaman vídeos en el canal y ayuda en este caso aprovechando que tengo una ps2 slim con matrix en mi canal vamos a resolver un problema pues el problema lo tenemos en pantalla el juego aparece en blanco y negro y esto a qué es debido bueno esto es un problema que tenía muy a menudo cuando vivía en bolivia y es que muchos clientes me traían su consola pensando que era un problema pues mucho más grave de lo que es y es que si pones juegos pal y debido al sistema ntsc los juegos se ven en blanco y negro jugar en blanco y negro como que no verdad hay dos formas de hacerlo mediante o pl o aprovechando esta consola que tiene matrix lo haremos mediante su configuración correcta reiniciamos nuestra consola y pulsamos los botones simultáneamente triángulo y círculo si lo hacemos bien nos saldrá el menú de configuración del chip matrix aquí hay varias opciones pero para este vídeo nos centraremos en ps2 screen fix y lo cambiaremos a ntsc y justo debajo en y screen fix lo dejaremos en on pulsaremos start para guardar los cambios y reset para que se guarde la configuración y ahora si volvemos de nuevo al juego y bueno amigos como vemos pues ya tenemos el juego en color fácil y sencillo esto creerme era una de las cosas fáciles y sencillas de resolver pero que muchas personas no sabían solucionar y me espero te haya gustado este vídeo de ser así deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos